San Juan capítulo 17 verso 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Lo voy a leer una vez más por favor, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado, que te conozcan el solo Dios verdadero. Vamos a orar. Padre te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Yo te ruego Señor que bendigas a cada uno de mis hermanos que han venido y que tu palabra y el Espíritu Santo obre, quebrante, doblegue corazones y voluntades. Adorna esta reunión naciendo en el corazón de un pecador. Se lo ruego por favor en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse por favor. Hace mucho tiempo hermanos y personas que nos acompañan en el estado de Indiana, allá en los Estados Unidos, había un hermano cristiano, un confitero. Un confitero es un hombre que hacía dulces, dulces, hacía dulces, pero él conocía a Cristo como su salvador personal y él quería dar testimonio, quería compartir a Cristo y decía de qué manera lo puedo hacer. No, 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 sino de algo dulce, algo que la gente le gustaría. Y él diseñó lo que nosotros conocemos como el bastón navideño. Ustedes han visto que este bastón de dulce, pues ha sido el adorno en muchos hogares y en muchos árboles. Y la gente no conoce la historia del bastón navideño, solamente ve un dulce que le quita la envoltura y lo va a probar, ¿cierto? Sin embargo, este hermano cristiano lo hizo en forma de un bastón de color blanco, 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 con tres rayitas rojas delgaditas, con una raya roja más gruesa, el dulce lo hizo muy duro, muy sólido, muy sólido. Y pues lo hizo, pero todo lo hizo con un simbolismo o con una intención. Y lo que él hizo, hermanos y personas que nos acompañan, fue con el propósito de presentar a Cristo. Recordando que la Biblia dice, para que te conozcan al solo Dios verdadero y el único Salvador. El propósito de enseñar este mensaje es para que usted conozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Quiero predicarle en esta tarde sobre el tema Dulce Jesús. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que debes de conocer a Jesús, pero cuando este hermano hizo este dulce, lo hizo en una forma de una jota. Según la Biblia, está hablando por el precioso nombre de Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. En Mateo 1.21 dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en primera de Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy primero. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Cristo, estamos hablando de Jesús, el único Salvador. Déjeme decirle que Jesús es el único Salvador. El único que salva, cambia, perdona y transforma a pecadores es el Señor Jesús. Por cinco razones. La primera es porque Jesús es el único que vino del cielo. Dos, porque Jesús es el único que vivió en esta tierra sin pecado. Tercero, 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 porque Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Cuarto, porque Jesús es el único que resucitó y ascendió al cielo de donde había venido. Y cinco, porque Jesús es el único que está a la diestra de Dios esperando escuchar tu oración de arrepentimiento, pidiéndole salvación. Entonces, este bastón navideño nos hace pensar que es Jesús el único Salvador. Pero también, en segundo lugar, este confitero hizo este bastón en forma de bastón. No solamente en una jota, pero al voltearlo forma un bastón. El bastón, el bastón, al voltearlo, representa al buen pastor que alcanza las ovejas caídas. En Juan once, uno dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Juan diez, catorce, Cristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero lo más bonito de este libro de Juan diez, es que en el verso dieciséis, Cristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El callado servía para tomar las ovejas y jalarlas hacia él. Y lo que representa este bastón es que Cristo es el buen pastor y quiere jalarte a ti hacia él. Porque andamos muy descarriados, andamos alejados, andamos apartados por causa del pecado. Cuando maldecimos, cuando mentimos, cuando hacemos cosas impropias, nos estamos alejando de Dios. Y el Señor Jesucristo quiere atraparte y jalarte hacia él porque el buen pastor quiere pastorearte. Si usted es una persona que dice, no, a mí nadie me tiene que decir nada y hago con mi vida lo que me da la gana y a nadie le importa nada. Bueno, es porque estás viviendo a tu manera. Pero en esta mañana, el buen pastor que es Cristo quiere jalarte hacia él y dice, yo quiero pastorear tu vida. El buen pastor quiere guiarte. El buen pastor quiere protegerte. El buen pastor que es Cristo quiere proveerte. Es más, el buen pastor que es Cristo quiere que tú pertenezcas a su rebaño para que un día estés con él. Él es el buen pastor. No por nada David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted necesita que alguien guíe su vida. Usted no puede vivir a su manera. Usted no puede andar haciendo lo que quiera y le va a ir bien. Necesita que alguien controle su vida, que alguien dirija su vida. Mire. Alguien dirige su vida. Y si no la dirige Dios, la está dirigiendo el diablo. Y usted necesita dejarse atrapar por Cristo en esta mañana como el buen pastor y traerlo hacia él. Amén. En tercer lugar, no solamente lo hizo en forma de jota y de callado, pero fue un dulce que lo hizo blanco, blanco, blanco. El fondo total es blanco, porque el blanco simboliza el nacimiento virginal de Cristo y su naturaleza impecable de él. Ustedes y yo nacimos de papá y mamá. Cristo nació de mamá, María, como el instrumento usado, pero no fue con José. Si no dice la Biblia que fue por obra divina. En Mateo 1, 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Fue una virgen llamada María, pero dentro de su vientre fue concebido el Señor Jesucristo, pero no a través de José como marido y mujer. En Mateo 1, 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen como marido y mujer, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora bien, su nacimiento no provino de la unión de María y de José, su nacimiento de Cristo fue obra de Dios. El nacimiento de Cristo fue divino porque fue obra del Espíritu Santo. Entonces, el blanco simboliza el nacimiento virginal de Cristo. Pero también significa la santidad absoluta de Cristo. Cristo, tomando forma humana o forma de hombre, fue muy diferente a nosotros. Porque ustedes y yo tenemos boca pecadora, ojos pecadores, mente pecadora, boca pecadora. A diferencia de Cristo, Cristo nunca tuvo un mal pensamiento. Cristo nunca tuvo un mal sentimiento de odio, rencores y me cae gordo. Cristo nunca. Cristo nunca tuvo una mala acción. Nunca. Cristo, de Cristo nunca salió de su boca una mala palabra. Cristo siempre santo, siempre limpio, siempre puro. En primera de Pedro 2, 22 y 23 dice, el cual nunca, dice el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero me encanta, hermanos, Hebreos 7, versos 25 y 26. En el 25 dice, por lo cual Cristo puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero en 7, 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y está hablando de Cristo. Por eso Cristo nos puede salvar. Porque si yo soy pecador, ¿cómo puedo salvar a otro pecador? Por eso los curas no pueden salvar ni perdonar a nadie. Hay gente que le besa la mano al cura y se confiesa con el cura. Y señor cura, es que yo soy un pecador. Y está bien, hijita, échate un padre de nuestro, ya ves mal. El cura es hombre, humano. Cristo es santo, puro, limpio, sin pecado. Yo necesito confesarle mis pecados a uno que sea mejor que yo. ¿Quién es mejor que yo? ¿Ustedes son mejor que yo? ¿Yo soy mejor que ustedes? ¡No! El único mejor es Cristo. ¡Amén! Allá en el Calvario había una cruz aquí. Y había otra cruz acá. Y había otra cruz acá. Y este que estaba aquí era un pecador. Y este que estaba aquí era un pecador. Y todos los que estaban enfrente eran pecadores. Y este se estaba burlando de Cristo. Y este se estaba burlando de Cristo. Hasta que en un momento, uno de ellos se arrepintió. Y mientras otro se seguía burlando, uno le dice. ¿No temes a Dios estando en la misma condenación? Tú y yo estamos aquí por pecadores y malos y perversos. Pero este, del medio, ningún mal ha hecho. Este es diferente a nosotros. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que equivale a perdóname, sálvame. Y en el medio le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el único que nos puede ayudar es alguien que no, que no es pecador como nosotros. Y ese es Cristo. Por eso, ese dulce lo pintó de blanco. Para enseñarle a la gente que el nacimiento de Cristo fue virginal. Y era una persona sin pecado. Y es el único que te puede ayudar. Por eso quiero que conozcas a ese Cristo sin pecado. Que te puede ayudar. Pero también, el dulce lo hizo sólido. Sólido. No como un subus. No, ya saben cómo es el subus, así medio aguadito. O como una gomita, así un poquito más suave. No. Lo hizo duro. Ese dulce. Porque lo que él quería enseñar de Cristo, que representa que Cristo es la roca firme. Que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y que Cristo es la firmeza de las promesas de Dios. Amén. Cristo Jesús es el único que puede darle estabilidad a tu vida. Estabilidad estable, firme a tu matrimonio. Cristo es el único que puede ayudarte. Ya basta de tanta altibajo. De tanta caída. De tanto fracaso en nuestras vidas. Cristo es el único que puede darle firmeza, durabilidad. Y permanencia a una vida mejor. ¿No estamos cansados de tanto fracaso y de tanta caída? ¿Sabían ustedes que muchas de las cosas que cuando una casa materialmente se parte, se requebraja, ¿Es porque le faltó buen cimiento? Y el cimiento es Cristo. Amén. Lo sólido es Cristo. Y necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. No solamente es Jesús el Salvador. No solamente es el buen pastor. El pastor es la roca firme. Que nos dará estabilidad y firmeza. Qué bonito es llegar a tener un matrimonio firme y sólido de 30 años de matrimonio. O 40 o 50. Una firmeza de vivir una vida cambiada y mejor ya por 30 o 40 años. Qué bonito es estar firme en las cosas de Dios. Pero es con Cristo en tu vida y en tu corazón. Pero también cuando este hombre diseñó aquel bastón navideño, le puso tres rayitas rojas, tres rayitas rojas, tres, tres rayitas rojas, delgadito. Porque significa el sufrimiento de Cristo. Ya que Cristo recibió en su cuerpo latigazos por nosotros los pecadores. La Biblia dice en Mateo 27, 26. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habiendo azotado a Jesús. En Marcos 15, 15. Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle. Para ser crucificado. Sabía usted que Cristo no solamente fue azotado, pero el azote que se usaba, el látigo que se usaba, en la punta tenía metal. Por eso cuando se azotaba, la carne se abría. Y por supuesto brotaba sangre del cuerpo de Cristo. No solamente era la herida, sino se le pegaba con saña, con ira, con coraje. Como si le estuvieran pegando a un secuestrador o a un violador. A alguien lo peor. Pero la cosa es que al que estaban azotando, era la persona más santa, pura y limpia. Pero él estaba recibiendo el sufrimiento que usted y yo deberíamos de llevar. Porque somos los pecadores los que merecían el castigo. No por nada. La Biblia dice en Isaías 53, 3, 4 y 5. Que Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres y se le llamó varón de dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto por el sufrimiento, por los azotes. En el verso 4 del capítulo 53, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió con los azotes. Nuestros dolores y nosotros los pecadores tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice Macel, herido fue herido. Su carne se abrió, sangró, fue herido por nuestros pecados. Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Por eso, ese dulce le pusieron a delgaditas las rayas. Porque hablaban de sus latigazos, de su sufrimiento. De que el pecador entienda que Cristo sufrió. El lugar que tú y yo debíamos haber llevado. No, no era un simple adorno de Navidad. Tenía el propósito de que la gente conociera a Cristo y lo que Cristo había hecho por ellos. Pero también le puso al dulce una raya roja gruesa. Una raya roja gruesa. Que representaba la preciosa sangre de Cristo que derramó muriendo en la cruz del Calvario. Para salvar a los pecadores. La palabra de Dios dice ahí en Primera de Pedro, capítulo uno. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y estas palabras, hermanos, las encontramos allá en Primera de Pedro, capítulo uno, hermano. En el versículo dieciocho, hermanos. Uno, dieciocho y diecinueve. Sabiendo que fuiste rescatado. Pero dice, pero con la preciosa sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre preciosa, hermanos. Por usted y por mí. Por eso Primera de Juan uno siete. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga bien esto y ponga atención. Cristo derramó su sangre preciosa. No solo por los azotes. Dice la Biblia que también fue golpeado con mojicones. La palabra mojicón significa puño cerrado. Y luego también lo azotaron con varas. Y luego cuando lo clavaron en sus manos con clavos, brotó sangre. Y cuando clavaron sus pies, salió sangre. Y luego cuando pusieron la corona de espinas. Incrustada en su cabeza, también brotó sangre. Su sangre fue derramada por usted y por mí. La palabra de Dios nos enseña. Por eso cantamos ese coro. Esa sangre que vertió Jesús, me asegura plena salvación. Esa sangre que vertió Jesús, me asegura plena salvación. Cada gota que caía, era mancha que quitaba. Y el pecado se alejaba de mi corazón. Cada gota que caía, era mancha que quitaba. Y el pecado se alejaba de mi corazón. Por eso en Apocalipsis 5, 9. Y de Jesucristo el testigo fiel. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Con su sangre. Entonces hermano. Cristo murió en la cruz del Calvario. Derramando su sangre. Y dirá usted pastor, que tiene que ver esto con Navidad. Porque el nacimiento de Cristo allá en Belén. Era para llegar al Calvario. Para salvar al pecador. Amén. Oh, como necesitamos entender esta preciosa historia. De que Jesús es el único Salvador. Y el que murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Pero también quiero finalizar y pon atención en esto. La palabra de Dios dice, para que conozcas al único o al solo Dios verdadero y a Jesucristo el Salvador. Ponga atención y voltea hacia acá. Jesús es el único Salvador. Que quiere salvar tu alma del infierno. Se quiere convertir en el buen pastor para pastorear y guiar tu vida a una vida mejor. Lo puede hacer por su pureza, por su santidad. Porque Él es la roca firme, sólida, que le puede dar estabilidad a tu vida. Para salvarte, sufrió tremendos azotes. Y al final derramó su sangre preciosa para salvarte. Pero si quieres conocer verdaderamente al Jesús, al buen pastor y a la roca firme que puede darte estabilidad. Y al final derramó su sangre preciosa, tienes que hacer una sola cosa. Pruébalo. Pruébalo. Porque este dulce se ve sabroso. Se ve bueno, se ve delicioso. Pero ¿cómo sé que está sabroso? Lo desenvuelves y lo pruebas. Y te vas a dar cuenta que funciona. El Señor Jesucristo es dulce. Y si lo pruebas, va a endulzar tu vida. En primera de Pedro, capítulo 2, dice desechando todo lo malo. En el verso 1. En el verso 2 dice deseando. Pero en el verso 3 dice si es que habéis gustado. Si habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjese bien lo que voy a decir. Ponga atención. Sin Cristo tenemos vidas llenas de amargura. Vidas llenas de tristeza. Sin Cristo hay dolor. Sin Cristo hay llanto. Sin Cristo hay angustia. Sin Cristo hay desesperación. Sin Cristo hay insatisfacción. Solo Cristo y únicamente Cristo puede y quiere endulzar tu vida. y a partir de que lo recibas lo vas a probar y verás el cambio que Cristo puede hacer en tu vida. ¿Por qué vivir con amargura cuando Dios puede endulzar nuestra vida? Pruébalo. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Es como cuando te sirven una comida y dices no me gusta. Y ya la probaste. No, pero yo digo que no me gusta. No, no digas no digas que algo no te gusta si no lo has probado. Prueba a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Prueba a Cristo y tu vida va a ser transformada. Prueba a Cristo y Cristo endulzará tu vida. Prueba a Cristo y te dará gozo paz amor en tu vida pero pruébalo pruébalo y para probarlo tienes que el dulce ponerlo adentro en tu boca pues entonces introduce a Cristo en tu vida recibelo en tu corazón y el Señor endulzará tu vida. ¿Por qué no pruebas a Jesús? No, no es esto que te acabo de contar no lo veas como como un dulcito y como un adorno y como una historia bonita que el pastor contó no, 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 no yo te prediqué palabra de Dios y te prediqué que Cristo es el salvador y que tú eres el pecador necesitado y que el mejor regalo de esta Navidad es Cristo si usted no recibiera ningún regalo si su papá no le dio nada si su mamá no le dio nada si su marido no le dio nada si el novio no le dio nada pero usted en esta mañana recibe a Cristo como el mejor regalo su vida va a cambiar su vida tomará un mejor rumbo y tendrá el gozo y la paz que no necesitará ningún regalo y el día que usted muera la seguridad de ir al cielo porque vivir mal cuando Dios nos ofrece una vida mejor pruebe a Cristo en esta hora y su vida cambiará vamos a orar ojo cerrado rostro inclinado vamos a orar vamos a orar padre te doy gracias por tu palabra y pido que usted quebrante corazones que salve almas que cambie vidas que haga un milagro en esta mañana por favor se los ruego nadie abra sus ojos por favor nadie los abra gracias por venir al culto gracias por venir a esta celebración de navidad de veras lo valoramos pero hoy Cristo quiere darle un regalo Cristo le quiere perdonar sus pecados Cristo quiere endulzar su vida Cristo quiere cambiar su vida si usted llega a morir y no tiene a Cristo usted va al infierno y la única manera de llegar al cielo es a través de Cristo pero para tener a Cristo tiene que probarlo metiéndolo a su vida y a su cuerpo aceptándolo como su salvador personal quien en esta mañana dice pastor estoy cansado y harto de vivir como vivo no soy feliz no soy feliz no tengo paz y si muero no estoy seguro de ir al cielo yo quisiera que Cristo me salvara que Cristo me cambiara que Cristo endulzara mi vida yo quiero ser mejor dígame como es más yo levanto mi mano dígame como habrá alguien así que dice yo quiero que Cristo endulce mi vida salve mi alma cambie mi vida perdone mis pecados habrá alguien así habrá alguien así que dice dígame como pastor y yo me quiero entregar a Cristo yo me quiero entregar a Cristo hay hay mucha angustia en tu vida mucho dolor sufrimiento no tienes paz hay tristeza hay amargura tú necesitas a Cristo porque no pruebas a Cristo ya has probado iglesias has probado religiones quizás has probado hasta brujerías y te ha hundido hasta has probado alcohol tabaco drogas que se yo y no te ha ayudado prueba a Cristo dile Cristo sálvame cámbiame y él lo va a hacer habrá alguien así que dice yo quiero pastor probar a Cristo yo quiero habrá alguien así quizás no quieres levantar la mano pero si lo quieres hacer entonces ahí en tu lugar dile dile señor Jesús yo soy un pecador que te ha ofendido he pecado contra ti señor y me arrepiento de mi pecado y de la vida que he llevado señor jesús ven a vivir a mi corazón salva mi alma cambia mi vida hazme una nueva persona por fe te recibo en mi corazón como mi salvador por favor por favor señor hazlo hágalo pídaselo y el señor jesús cambiará su vida el mejor regalo es que dios le perdone sus pecados le salve su alma y le cambie su vida pídale a cristo que lo haga pídaselo por favor y su vida cambiará pídaselo pídaselo